Y el profesor Juan Esteban Corrales, van a presentar mi escuela Un Gran Tesoro, Plan de Gestión Municipal del municipio de Briseño, Antioquia. Pues muchas gracias. Buenos días. Como ya hoy amanecimos con más energía que ayer, vamos entonces a compartir con ustedes esta experiencia. Comienzo con contarles que es algo un tanto distinto a lo que venimos trabajando el día de ayer, pero que complementa o que reúne una cantidad de elementos que estuvimos viendo con el trabajo de los compañeros el día de ayer. Bueno, creo que hay que comenzar con felicitar a los compañeros que expusieron ayer sus trabajos. Eso es una muestra clara de que definitivamente en este país tenemos muchos maestros con mucha capacidad de innovación, con muchas ganas de trabajar, que quieren la educación y que están dispuestos a aprovechar al máximo estas herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los ambientes de aprendizaje, la calidad de educación. Llamamos el proyecto Mi Escuela un gran tesoro porque tenemos una gran tarea, todos tenemos una gran tarea y es hacer que esos espacios físicos y pedagógicos que llamamos escuelas se conviertan realmente en un tesoro, en algo que llame muchísimo la atención a los niños, a los padres de familia y a la escuela, a la comunidad educativa en general. Creemos, estamos convencidos en el municipio de Briseño, que cuando tengamos esos espacios llamados escuelas convertidos en unos centros que están en la mente de todos los miembros de la comunidad pendientes de ella para trabajar por esa escuela, para aprovechar las bondades de esa escuela, entonces podremos hacer alrededor de la educación muchos procesos en beneficio, no solamente de la educación, sino de todo el tema de desarrollo de nuestras comunidades. No me voy a centrar, digamos, en mucho en el texto que aparece en el documento porque es bastante amplio y creo que perderíamos de pronto algo de tiempo. Nosotros partimos de que teníamos tres grandes problemas, tres grandes problemas para resolver, problemas de cobertura educativa, de calidad educativa y de eficiencia en la prestación del servicio. Les voy a relatarles más o menos cómo ha sido el transcurrir de esta experiencia. Partimos entonces de que teníamos esos problemas que había que solucionar desde luego. Problemas de cobertura, porque les cuento que el municipio de Briseño, ubicado al norte del departamento, que queda un poco retirado y que tiene una vía de penetración un tanto difícil, es un municipio con una población supremamente dispersa. Cuando usted tiene en una escuelita ocho muchachos, en otra doce, en otra quince, en otra dieciocho y en otra hasta menos de seis o siete muchachos, esa dispersión se convierte en un problema muy grande y difícil de tratar, que yo creo que todos tenemos más o menos conocimiento del asunto. Entonces, como es así la población tan dispersa, para atender, la gente no es tan fácil. Ante todo, para los niveles de secundaria y media en la parte rural. Teníamos unos alrededor de 500 alumnos, antes de empezar a implementar el proyecto, alrededor de 500 alumnos, población que debería estar estudiando y que no lo estaba haciendo porque no tenía la posibilidad de acceder al servicio. Problemas de calidad, porque el mero hecho de usted tener un mono docente en una escuelita, así sea con cuatro o cinco muchachos, para él trabajar todas las áreas, para trabajar todos los grados, ya tiene un problema grande. Por piloso que sea, por bueno que sea, por voluntad que tenga, es incapaz de planear de una forma adecuada, didáctica, los contenidos de esas distintas asignaturas y grados. Y teníamos problemas entonces de eficiencia, porque cuando usted tiene un promedio muy bajo de alumnos por profesor, automáticamente empieza a tener presión por parte de Secretaría de Educación y del Ministerio, porque entonces no es sostenible financieramente el sistema. Usted hablando de un promedio, por ejemplo, como lo teníamos años anteriores, de 18 alumnos por profesor a nivel municipal, es supremamente bajo. Y eso hay que entenderlo, porque aunque el centro es la prestación del servicio, de todas maneras ese sistema educativo tiene que sostenerse financieramente. ¿Qué hicimos entonces, compañeros? Teníamos 15 establecimientos beneficiados por computadores para educar. Ya veníamos con una visión desde que comenzamos la administración en el 2008, de mejorar estos tres criterios fundamentales en el servicio educativo. Cuando se da lo de computadores para educar y que llega un funcionario por parte de la Universidad de Antioquia a reunirse conmigo y a contarme la proyección o todo lo que se quería hacer con este proyecto, entonces me nace una inquietud. Pero esto de preparar a los maestros para que mejoremos la calidad de la educación, para que mejoremos el ambiente escolar con el uso de las TIC, ¿por qué en esas 15 establecimientos únicamente? Si es que nosotros tenemos alrededor, otros son 42 por todos, y ¿por qué no pensar en beneficiar de una vez a todo el municipio? Ah, es que nosotros estamos programados para estos 15 establecimientos, hay que hacer una cantidad de actividades, y bueno, bueno, se comentó todo el proceso que había que hacer. Le solicito, comenzamos con solicitarle a la Universidad de Antioquia, específicamente a la persona que estaba encargada de coordinar el proyecto, bueno, ¿por qué no hacemos un experimento acá en Briceño? ¿Por qué más bien esta idea tan buena que vamos a trabajar? ¿Por qué no miramos todo el municipio y hacemos un solo paquete y lo ejecutamos? A nosotros nos tocará, digamos, aportar algunos elementos adicionales, pero el hecho es que vivamos la experiencia a nivel municipal. Porque algo que tenemos muy en cuenta nosotros allá es que la tarea de mejorar las cosas en cada institución no es exclusiva del maestro de la institución, es también un trabajo del ente municipal, porque tendrá que haber estrategias a nivel interno de cada localidad para apoyar el proceso de los maestros en las escuelas. Es determinante el apoyo que sienta el maestro que está en la última escuelita, por allá cuatro o cinco horas, a lomo de mula, que él sienta que tiene un equipo de trabajo municipal, que no está allá solo. Entonces se hizo el experimento, comenzamos, y les cuento que en este momento los avances que tenemos impresionantes, ya no estamos hablando de población dispersa rural de secundaria y media sin posibilidad de acceder al sistema. Ya estamos hablando de que los muchachos que han dejado de estudiar por una u otra razón y que están ubicados en cualquier parte del municipio, antes tienen presión de los maestros, de las autoridades, de las instituciones para que ingresen al sistema educativo, porque es que no tienen razón para estar fuera de él. Y que hayamos comenzado, pues no desde luego que no se debe todo a computadores para educar, porque es una cantidad de elementos que se reúnen, pero que sí ha sido determinante poder decir, es que entonces tenemos computadores en las escuelitas, por distantes que estén, y esas herramientas, porque es algo muy claro, los computadores no son la solución para mejorar la calidad de la educación, son una herramienta y depende de su uso, de la innovación de los maestros y también de las autoridades municipales, porque no es solamente de los maestros, depende que se utilicen de la mejor manera y que generen un impacto por una zona o por todo el municipio. Entonces ya no estamos hablando de toda esta cantidad de muchachos dispersos en todo el municipio sin posibilidades, sino que ya hemos implementado una cantidad de cosas que nos han costado mucho y que no están terminadas. Ustedes saben que en estos procesos las cosas se comienzan, nunca se terminan, porque no va a suceder eso, siempre habrá cosas nuevas, pero que podemos decir ya hemos avanzado considerablemente. ¿Por qué? Porque entonces estamos implementando ya o digamos puliendo la plataforma virtual desde la que vamos a coordinar todo el proceso a nivel municipal, porque entonces estamos organizando los paqueticos de software y de ayudas que debemos instalar en las distintas salas de sistemas para no depender exclusivamente de la red, porque eso es una de las cosas interesantes, y que también, por qué no, contar con algún material impreso para que en el evento que los muchachos no haya energía en una comunidad, que eso no sea excusa para decir tuvimos que desescolarizar, porque tampoco podemos depender por completo de la informática. Es una cantidad de cosas, ayer me preocupaba cuando alguien decía es que si estamos en un proyecto de TIC, ¿por qué hablando de escribir a mano? No, es que se supone que no vamos a dejar de escribir a mano, y se supone que esto es simplemente una herramienta para fortalecer una cantidad de cosas que han venido desde hace mucho tiempo atrás. Justificación. Me parece interesante leerles la justificación por lo siguiente, porque si nosotros tenemos allá una infraestructura tecnológica, que no solamente depende de computadores para educar, sino de otras instituciones, ¿qué tal nosotros con una cantidad de computadores por todas partes y no hacer un uso especial de ellos? Entonces les leo que el municipio de Briseño cuenta con una infraestructura educativa significativa, tecnológica, pues, en cuanto dispone de conectividad en el 88% de los establecimientos y equipos de cómputo en el 97%. A pesar de esto, no se está utilizando la tecnología para mejorar los ambientes escolares en el desarrollo de actividades pedagógicas a través de las TIC, ni se implementan acciones administrativas haciendo uso de las mismas para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio educativo. Les cuento que cuando uno tiene ganas de hacer las cosas y cuando tiene visión y sabe para dónde va, aparece mucho quien le colabore. Cuando usted dice, mi rumbo es este, mi meta es este, y empieza a indagar por los lados quién quiere ayudarle a llegar allá, aparece quién. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos teníamos seis, siete establecimientos con conectividad, computadores para educar llega con la intención de favorecer unos otros seis o siete y Compartel llega con la intención o ya con el listado de instalarnos redes en seis establecimientos. Se empezó una gestión tan especial con estas instituciones y con estos proyectos que ya Compartel entonces no logramos a través de Compartel los seis planeados, sino que instalamos salas de sistemas con conectividad en veinte de los establecimientos rurales. Eso nos subió y les cuento, al principio la idea no era tan ambiciosa, pero a medida que fuimos camionando se fue haciendo más ambiciosa porque miren, ya de tener casi todo prácticamente listo con conectividad, faltarnos solamente un establecimiento muy pequeñito con diez, doce muchachos por computadores, eso es un logro muy grande. Les contaba esto porque la verdad es la experiencia me ha dicho, cuando usted quiere hacer las cosas, desde que usted se meta y diga vamos para adelante, las cosas se van logrando. Ustedes, más que yo, lo saben por la experiencia que tiene. Pero entonces, la cuestión es que para dónde seguiremos y para dónde vamos. Hemos avanzado y decíamos no hemos terminado, pero ¿hacia qué apuntamos? ayer me llamaba mucho la atención la exposición de los panelistas porque efectivamente si no se hacen procesos de transformación social dentro de las comunidades educativas, dirigidos desde la educación y apoyados ahorita a través de estas tecnologías porque nos facilitan las cosas, entonces seguiríamos perdiendo el año en el sentido de que no generaríamos realmente los cambios que se requieren. Nosotros tenemos un lema inclusive un eslogan muy particular y decimos que es de la Secretaría de Educación Municipal educación que transforma la realidad social. Siempre tenemos en mente o transformamos las comunidades o seguimos perdiendo el año. Que el tema de valores que se hablaba ayer cuando se toca automáticamente se generan otros problemas para los docentes y yo me pongo en el lugar del maestro porque lo he sido ocho años de como maestro y entonces cuando a uno le dicen es que hay que educar en valores, es que hay que llevar a esos muchachos a que se conviertan en individuos y en ciudadanos productivos, buenos, solidarios y con un mundo de valores y entonces uno como profesor se pone a pensar si yo me pongo a tocar ciertos temas en ciertos espacios lo que hago es meterme en camisa de once varas. Claro, porque el ambiente social lamentablemente el ambiente social que es determinante en los procesos de formación está altamente deteriorado pero tendrá que llegar el momento en el que si los maestros podamos hacer las cosas como sabemos que hay que hacerlas pero sin ninguna restricción y sin ningún riesgo. entonces aspiramos a que todo esto que comentaban ayer estos señores especialistas nosotros ya lo hemos concebido y nos estamos preparando para ello porque tenemos que ser capaces ya acercándonos porque con estas tecnologías la gran ventaja es que ya uno siente al otro ahí cerquita si una comunidad a la que yo tengo que ir gastarme un día completo para ir y yo poderme reunir prácticamente desde mi oficina con ellos e interactuar con ellos y dialogar y darle las instrucciones sin necesidad de desplazarme allá eso es una ventaja supremamente grande. Yo poder grabar un video y dirigirme a cada una de las comunidades educativas eso es una ventaja demasiado grande. Entonces el llamado que quiero hacer antes de darle la palabra al joven que él les va a explicar algo como relacionado con cómo vamos a implementar las herramientas el llamado que les quiero hacer compañeros profesores es que no nos peguemos de las pequeñeces que a veces digamos nos atrancan para salir adelante uno no puede quedarse diciendo simplemente es que este computador me lo trajeron y ya y yo que hago con eso es que porque no me enseñan a manejarlo no son insignificancias que en educación los maestros no podemos pegarnos de eso nosotros lo que tenemos es que sentir que somos los responsables directos de orientar unos procesos de educación y desarrollo individual y colectivo en unas comunidades y que todo lo que venga hay que cogerlo entonces un compañero me decía es que los computadores de computadores para educar ¿para qué se pone a recibir eso si es que vienen malos? y no eso es que me lo traigan alguna cosa pasa con eso pero se tienen que recibir y todo lo que llegue y ahorita nos dieron viejitos pero también nos dieron nuevos y estamos esperando más y hay que seguir animados con eso bueno en resumidas cuentas en el municipio de Briseño se está gestando y va avanzado un proceso de mejoramiento de todo el tema relacionado con la prestación del servicio educativo con un apoyo especial en las TIC y computadores para educar nos ha estado acompañando y como les digo no son 15 establecimientos es el municipio porque estamos visionando un ente territorial en el que no solamente le apuntan los maestros aquí tenemos enredado a todo mundo enredado en el buen sentido de la palabra porque ahí tienen que aportar también las otras dependencias esto no es un tema exclusivo de educación bueno el joven Esteban les va a contar más o menos en qué se trata de visión a nivel institucional me parece interesante leerla durante el año 2011 las instituciones municipales pretenden plantear la Secretaría de Educación Municipal actividades que involucren el desarrollo de las competencias de los estudiantes en cuanto al sentido de pertenencia interacción con el entorno comunidad educativa y apropiación del horizonte institucional apoyados en las actividades virtuales presenciales y pues a través de estos espacios virtuales la idea es que aspiramos que de aquí cuando nos vamos a reunir ya les podamos traer muchos más avances y contarles como si es posible mejorar en muchas cosas Juan Esteban muy buenos días mi nombre es Juan Esteban docente también comprometido con el proyecto con el Secretario de Educación bueno una de las grandes fortalezas que encontramos en el municipio de Briseño eran los equipos de cómputo y la conectividad que hay en internet entonces ¿qué pasaba? como hay instituciones que están muy lejos que incluso es muy difícil que el contacto del profesor al municipio es muy escaso entonces ¿en qué se pensó primero? que todo pues incluso fue el proyecto pues empezó a trabajar acá pues uno le dicen bueno vamos a publicar en internet ¿cierto? lo primero que se nos viene como a facilidad es vamos a crear un blog entonces uno aprende herramienticas ahí vamos a publicar y uno se pone todo contento ¿ve lo que publicamos? lo primero que se pensó fue que cada institución creara un blog en donde ellos como que expresaran sus evidencias pusieran el proyecto educativo institucional pusieran muchas cosas bueno al principio empezó muy bien eso así bueno sí pero quisimos pensar más ayer el profesor había dicho que hay algo mejor que el blog es ponerle pues con Jimdo con un host gratuito ponerle pues una página web ¿cierto? bueno esa es muy buena alternativa pero quisimos llegar más porque ¿qué pasa? eso es un servidor gratuito y al ser un servidor gratuito no le da las posibilidades de búsqueda en Google para que aparezca o sea no tiene la masificación tan grande entonces fuimos más allá y adquirimos pues con una empresa del norte de Santander adquirimos pues el hosting adquirimos también el dominio que incluso ahorita más adelante lo podemos ver en la exposición le montamos una página web completa en donde vamos a vincular cada institución educativa un espacio entonces el profesor ahí puede perfectamente vincular su proyecto puede aportar sus evidencias y puede aportar a las demás instituciones o sea hay una interacción completa aparte de ser una página en donde se publican las evidencias es una especie como de foro en donde por ejemplo el profesor de tal institución llega y publicó su trabajo que hizo en español promoviendo las TICs resulta que el profesor que está en otra parte abrió la página y miró eso ve me gustó tu alternativa yo también tengo esa o sea hay una retroalimentación inmensa a partir de esa página cualquier persona la puede la puede pues visitar y pues aparte de eso pues tienen correos electrónicos internos de la propia Secretaría de Educación tiene capacidad de que por ejemplo una persona de España o de lo que sea se puede registrar y estar al tanto de lo que se puede estar publicando ahí entonces ese fue como el primer proyecto pues que se empezó y también surgió entonces también a partir de ese nació otro proyecto también muy interesante y es que en los computadores como están llegando con utilidades que por ejemplo ayer estaba hablando una profesora con los mapas mentales como están diciendo acá como el Deriv que es para matemáticas el Tuxmat que también es para matemáticas en sector primaria lo que se pensó también es hacer una recopilación de software vamos a recopilar software educativo vamos a recopilar guías digitales como estaba diciendo también uno de los panelistas que ya muchos de los libros se ven en forma digital resulta y sucede que en Colombia Aprende están las guías de post primaria están las guías de escuela nueva y las montamos en forma digital todas esas guías las recopilamos en un DVD lo mismo que el software lo mismo que el material de Colombia Aprende se hizo en modo offline porque ¿qué pasaba? muchas veces el profesor decía bueno tengo esta página y es muy bonita tiene muchas actividades y a la hora de trabajar la conectividad se cayó o en los cinco computadores no se está dando entonces para solucionar esa problemática descargamos se consiguió la forma de descargar la página completa se compiló en un DVD y a cada institución se le está entregando el DVD con los guías de trabajo con el software educativo y con todas las aplicaciones que se vayan a usar o sea no es que se van a poner todo un montón de aplicaciones y usted verá cómo se defiende no cada aplicación tiene como en un breve detalle para qué sirve lo mismo que en las guías y lo bueno de esto es que evoluciona o sea no se queda en un solo DVD incluso en este momento ya está que salió estamos elaborando la segunda edición de un segundo DVD aparte de eso de que también se pensó como material de consulta que con un proyecto que hicieron unos argentinos que compilaron toda la Wikipedia completa en un DVD también la tenemos para poder promoverla en cada institución porque muchas veces pasaba eso no, no tengo internet entonces no puedo consultar no puedo buscar entonces ya por medio de ese DVD pueden buscar y puede el profesor partir pues de muchas cosas pues se puede seguir para mostrar lo de la página puedes abrir la principal la de la mitad si si no o sea inicialmente les digo que pues para hacer una página web desde cero no es como hacer un blog que usted ya le viene con las plantillas hechecitas eso hay que programarse por completo porque por eso les estoy diciendo no tiene pues viene con el dominio pues de la de la ministerio de educación secretario casumbriseño punto edu punto co bueno tiene aquí pues el portal de acceso para ustedes registrarse para registrar porque cada institución tiene su su nombre o sea digamos por ejemplo ser palmichal puede entrar ser palmichal su contraseña y el profesor perfectamente puede adelantar ahí sus proyectos y compartirlos con los demás profesores listo entonces también tiene un botón más arriba que es de galería que es en donde pues pero todavía pues están ceros en una galería donde van a poner van a poner las imágenes van a poner pues cositas diapositivas para poder agregarlo entonces este es digámoslo así como el principal portal de evidencia de todo el proyecto que se está haciendo o sea esto es como la cara visible a nivel municipal y digámoslo a nivel global porque ya quedó pues al ser así pues al estar así elaborada se masifica más se masifica más y ya dándose en las herramientas en DVD el profesor va a tener muchas posibilidades o sea va a encontrar más ideas y más como alternativas para exponer o sea por ejemplo hay una aplicación que me interesó mucho que la encontré la semana pasada por internet que está enfocada en preescolar que es con un sistema en CD en Linux que tiene como empezar a trabajar con el niño con el mouse como aprender a manejar el mouse los colores no sé si lo pueden buscar se llama Dodo Linux lo pueden descargar lo pueden descargar de internet y es gratuito ahorita lo escribimos bueno podemos salir de eso para mostrar lo del material educativo bueno vamos aquí en este material de apoyo para docentes y estudiantes bueno no se puede abrir y devolvete entonces en los archivos principales que de pronto están las imágenes no quiero abrir las imágenes no en el archivo principal o sea no en la exposición sino en el paquete de archivos que debe ser que no está redireccionada la imagen cerrar ahí también en la carpeta en la carpeta de plan de gestión vámonos a registro en evidencias que ahí debe estar el redireccionamiento no evidencias no entonces abrí el video devolvete no las imágenes aunque yo las tengo aquí bueno si dale en registro no no el otro video el otro creo que es entonces pues toca trabajar con el video entonces no ahorita pasate la diapositiva de powerpoint y ponerlo en 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 el video donde estará el video aquí el video no se integra ahí bueno por ejemplo estas son tres páginas perdón mira estas son tres páginas que publicaron los profesores en donde publicaron pues lo del proyecto que tienen con la institución y lo que han trabajado con ellas ese es como el proyecto con el que se empezó que lo que les dije anteriormente se empezó fue con un blog ya la idea como ya se montó la página principal la idea es que estas páginas se integren a ella o sea ya no tenga que tener por ejemplo serelcedral.wednode.com sino que ya va a ser serelcedral.secretariaeducacionbriceno.edu.com mira la gran diferencia y se va a masificar pues más incluso tiene más herramientas porque los blogs limitan en muchas cositas en eso se puede personalizar al gusto se puede personalizar al gusto si quieres podemos de ejemplo una de las páginas se pueden abrir todas listo como pues van viendo ahí van publicando pues sus evidencias lo que han trabajado como es la institución todo eso otra herramienta pues otra función que también tiene la página es como un contacto porque que pasa digamos el profesor que está muy lejos pero tiene conectividad a internet necesito por ejemplo cualquier digamos algún archivo a la secretaría que piense un permiso o alguna cosa puede perfectamente contactarse en la secretaría de educación en la página principal y ahí se responden pues las inquietudes como cuando manejan entra en la página de Seduca que ustedes encuentran las herramientas que ustedes necesitan alguna petición eso es lo que el proyecto que se está pensado puede hacer con la página ¿cómo cerrar? volver ¿dónde estará el video? seguir a ver si de pronto está el video seguir la otra diapositiva ¿no siguen más diapositivas? pues porque en el video están los botones del software que se recopiló porque es una aclaración ahorita estamos en el proceso de la construcción del plan educativo municipal entonces mientras avanzamos en el desarrollo de esta estrategia de esta idea avanzamos paralelamente en la construcción del plan educativo entonces precisamente son dos ejercicios que simultáneamente se complementan y que ya cuando en octubre aprobemos legal y legítimamente pues el plan educativo municipal habremos impregnado en él una cantidad de aspectos muy salidos de la tradición para la prestación del servicio educativo en la comunidad como quien dice en el plan ya quedará establecido cómo va a ser la estrategia de trabajo en el municipio y no les alcanzamos a leerlo la visión de la Secretaría de Educación pero hago énfasis en que nosotros visionamos una Secretaría de Educación municipal que sea la dependencia desde donde se coordine la ejecución de las políticas educativas municipales pero que esas políticas educativas tendrán que conducirnos a cumplir ese eslogan de transformar la realidad de las comunidades bueno lo que les dije ahorita de la recopilación del DVD para hacer esta recopilación se utilizó un software que se llama Autoplay Media Studio que en ella pues ustedes pueden montar el menú y pueden redireccionar todo ¿por qué se hace eso así? porque muchas veces con la idea de que los niños trabajen con él solo se meta el DVD arranca el menú espero que ya les voy a mostrar arranca el menú y perfectamente solo hágale clic al nombre que van a trabajar al software que van a trabajar y simplemente él se abrirá o sea no van a necesitar meterse en carpetas no van a necesitar meterse en nada pues de esas cosas que pronto se complican o que entre por acá no se van a entrar pues directamente pues con esto eso es lo que yo les dije entonces en el DVD está el software educativo que hacele clic a ese botón te va a mostrar una lista con los software educativos con los que se puede implementar están desde primaria hasta bachillerato hay rectas numéricas virtuales hay un programa para manejar el plano cartesiano hay un programa para manejar las sílabas está el sematool que es para crear mapas mentales el winesquema que también es para crear mapas mentales está el tuxmat que es como para manejar matemáticas a nivel de primaria que es muy bueno en las guías de trabajo en las guías de trabajo están subdivididas también por áreas matemáticas y todo eso tienen todas las unidades tienen los ejercicios para poder trabajar con los muchachos y el material de Colombia Aprende con lo que les había dicho que muchas veces entraban a la página de Colombia Aprende que tiene muchas herramientas y no entran o no le entro a los cuatro computadores o se cayó el internet entonces el profesor queda no vamos a hacer otra cosita entonces se recopiló en este DVD también se recopiló toda la página en modo offline para poder que trabajen sin ningún contratiempo y abajo está el botón de contacto en los que inmediatamente va a redireccionar va a mandar a la página de la Secretaría de Educación de Briseño ¿listo? ¿alguna pregunta? bueno si hay alguna inquietud profes si tienen preguntas recibimos dos preguntitas por el tiempo porque la exposición del secretario y del docente perdón porque la exposición del secretario y del docente es supremamente buena ¿cierto? entonces dos preguntitas bueno muy buenos días mi nombre es Carlos Bustamante soy del municipio de Jardín primero que todo felicitarlos excelente proyecto por el alto impacto que tiene el alcance que tiene y que trascende pues como la parte local a lo global ¿cierto? voy a hacer dos preguntas corticas una es ¿cómo hacer para hacer sostenibilidad a este proyecto sabiendo que es desde la parte administrativa y cada cuatro años cambiamos? es decir ¿qué estrategias implementaron desde el consejo o un acuerdo o qué para darle sostenibilidad porque si no hay sostenibilidad perdemos un tan buen trago como este y lo segundo es el software que recopilaron ¿es todo software libre? mire todo el software que se monta ahí no tiene pues que usted le tenga que meter alguna licencia o que usted tenga que algún compromiso pues legal no todo el software es gratuito por eso se hace una recopilación incluso les puedo dar una página que también pueden apuntar que se llama cdlibre.org en esa página incluso van a encontrar recopilaciones a nivel educativo en lo que ustedes quieran van a encontrarlas ahí o sea la sola cosita es esta en investigar en investigar porque en internet les digo sinceramente que hay muchísimo material demasiado ¿qué pasa? que hay que mirar cuál es el material que necesitamos porque no todo lo vamos a poner así porque vamos a enredar al niño y nos vamos a enredar nosotros entonces esa es la idea solo estar mirando incluso esa es la idea del DVD por ejemplo la recopilación se hizo acorde a lo que se está necesitando inicialmente más adelante digamos tales programitas o tales aplicaciones o tales guías no tuvieron el impacto que esperábamos pero hay otras nuevas las vamos a implementar la ventaja de este DVD es que no solo se va a quedar ahí lo que les dije ahorita ya en este momento hay un proceso y una segunda publicación una segunda elaboración del DVD que viene con más cositas más adelante vendrá con más cositas o sea y también el mismo profesor aporta porque dice ve tengo esta aplicación cita o tengo esta guía para aportar perfectamente se puede ir agregando ahí esa es la gran ventaja pues que sea como en el software que el software va evolucionando cada rato sale una nueva versión esta sale otra nueva versión así paulatinamente así se va dando con el DVD Carlos también muy interesante tu otra pregunta porque siempre que uno se embarca en un proyecto ambicioso tiene que estimar el tema de la sostenibilidad porque si haces algo que te vas o te mueres y ya se murió también el proyecto pues no tendría mucho sentido pero nosotros es algo que hemos en primer lugar porque la construcción no ha sido una construcción de Julanito Peranito no es un protagonista particular individual que está en todo este trabajo es todas unas comunidades educativas es un equipo de maestros son digamos instituciones o sea hay muchos ahí metidos en el cuento en primer lugar la forma participativa y concertada como se han hecho las cosas y lo segundo es que yo les contaba ahora estamos paralelamente construyendo el plan educativo municipal se convierte en política pública de la educación en el municipio al finalizar el año y ya va a quedar todo aprobado legalmente a través de un acuerdo municipal y legitimado desde un gran foro educativo municipal que se hará con el objetivo específico de aprobar por parte de las comunidades educativas lo que queda establecido como política educativa municipal a través del PEM bueno primero también felicitarlos al compañero docente y a usted como administrador de la educación en el municipio y esto pues vemos a todos que es un ejemplo claro de cómo se debe manejar la educación en los diferentes municipios ahí está integrada la administración los docentes y la preocupación de transformar como ustedes decían la educación de ser transformadora me parece excelente el trabajo y así nosotros debemos seguir el ejemplo en todas las instituciones donde estamos por ejemplo nosotros en el municipio de Caucasia muy buena toda esta herramienta pero a veces trabajamos como aislado entonces no nos funciona como también todas esas tecnologías que nos están llegando porque solamente se están quedando en las escuelas y ya hasta ahí entonces de verdad que es fascinante ver de pronto ustedes cómo se han integrado y cómo ustedes le están colaborando a los docentes que se sienten de verdad apoyados desde la administración y desde el mismo municipio para que ellos sigan adoptando todas esas herramientas gracias bueno muchas gracias a todos en definir digamos en resumidas cuentas compañeros es que las cosas no funcionan si no se siente que la educación es un asunto de todos en el que todo el mundo tiene que estar metido las cosas no funcionan porque vemos maestros muy buenos en distintas escuelas maestros que llegan trabajan tan duro hasta que se desgastan y se sienten cansados y optan por estarse quietos porque no encuentran el apoyo que necesitaban para digamos implementar todas esas ideas que tenía entonces es un cuento pues que nos confiere a todos y que desde luego por eso nos ha dado resultado porque nos hemos metido todos en él un aplauso para el señor Oscar bueno antes de pasar entonces al otro proyecto pues nosotros los dos formadores que estamos acá queremos felicitarlo por el trabajo que usted como secretario está haciendo en el municipio la verdad nos encanta que los secretarios estén involucrando de esa manera en el trabajo de la educación uno desafortunadamente hay partes donde encuentra secretarios muy apáticos frente a todos estos temas como llega uno a unos municipios que lo dejan a uno muy contento y muy satisfecho porque los docentes están respaldados entonces pues felicitaciones de verdad por el trabajo que están elaborando al profe pues también porque le está metiendo el corazón al trabajo que se está realizando y la verdad que están construyendo algo muy significativo para la población eso es un ejemplo para los docentes que están acá para que en sus secretarías respectivas hagan este comentario para que en algún momento estos secretarios que ustedes tienen de jefes puedan pues como involucrar el trabajo de la educación de una manera como tan conjunta y tan organizada y teniendo en cuenta pues el uso de las TIC no como el fin sino como un medio que nos lleva pues como a lograr muchas cosas entonces felicitaciones nuevamente al profesor y al señor secretario y al municipio claro que sí y a nuestra compañera María Estela Valencia que ella no está pero que es una excelente compañera una excelente formadora y que sé que hizo un trabajo espectacular entonces sientas en orgullosos de haber tenido una formadora tan buena como ella porque de verdad bastante sí 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 eso está muy bien bueno vamos a pasar entonces a pero antes les cuento lo siguiente estamos un poquitico retrasaditos vamos a hacer todo lo posible para poder pues como avanzar sin atropellar las ponencias pero vamos de pronto como a cortar y me disculpará la persona que vaya a seguir en la ponencia que es de la institución educativa Guarumo sede la lancha de Cáceres Antioquia está acá listo entonces profe como el refrigerio empieza a las 10 y media entonces vamos a trabajar estos 15 no pero estamos colgaditos de tiempo entonces vamos a trabajar hasta las y media hasta el momento que sea el refrigerio y entramos y usted termina de hacer la ponencia de su proyecto listo listo profe entonces vamos a escuchar al proyecto de las sustancias psicoactivas las sustancias psicoactivas destruyen tu vida de la institución educativa Guarumo sede la lancha de Cáceres Antioquia buenos días compañeros compañeros y compañeras mi nombre es Argenida Pineda vengo a representar mi municipio de Cáceres trabajo en la institución educativa Guarumo sede la lancha vereda Puerto Santo mi escuela está ubicada a diferencia de todas las que han mencionado aquí en la carretera troncal que une la costa con el interior del país es una vereda en la cual trabajamos dos docentes este proyecto de las sustancias psicoactivas destruyen tu vida fue ejecutado por dos docentes mi compañera Marta ya la que me acompaña hoy y mi persona mi escuela brinda el programa de escuela nueva para 85 estudiantes que oscilan entre los 5 y los 14 años de edad la comunidad es muy pobre depende de la explotación minera en pequeña escala los niños no tienen donde recrearse mi escuela no cuenta con un espacio para ellos divertirse para ellos hacer una jornada deportiva y los padres también son muy abandonados entonces esto lleva a que los niños pasen en la calle mucho tiempo sin la supervisión de un adulto responsable nosotros percatamos un problema grande que nos motivó y nos llevó a observar este ejecutar este proyecto los niños hablan con una facilidad y una normalidad de las sustancias psicoactivas no con ese nombre sino con hablar de del bazooko de la marihuana de la traba del perico como una cosa tan normal como nosotros decir el padre nuestro diariamente entonces ¿qué hicimos nosotros para bueno quisiera leer el objetivo por favor incentivar valores de autoestima a través de un libro digital para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la institución educativa Guarumo sede la lancha de Cáceres esta vereda está a 55 kilómetros de la cabecera municipal como está en la carretera troncal ella recibe todo lo bueno y lo malo los niños como es tan pequeña los niños tienen el acceso a reunirse con todo lo que llega ahí ahí llegan muchos forasteros a buscar a llevar y a traer entonces son influencias para ustedes estar tan lejos de la cabecera municipal es una dificultad para nosotros estar tan a la orilla de la carretera también entonces los objetivos específicos sensibilizar a la comunidad educativa sede la lancha sobre la importancia de conocer los efectos nocivos del consumo de sustancias psicoactivas o la adicción a cualquier otro tipo de sustancias creación de historietas a través de la herramienta powerpoint con el fin de prevenir el uso de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la sede de la lancha las actividades que nosotros realizamos para desarrollar este proyecto primero creamos un libro digital con la herramienta de edilín luego socializamos el proyecto invitamos personas de salud para que nos acompañaran en las charlas de prevención del consumo de estas sustancias con los niños realizamos unas caricaturas unos sociodramas para que ellos representaran lo que viven diariamente con el sociodrama nosotros nos quedamos sin palabras porque le dijimos simplemente mi compañero le dijimos vengan ustedes van a hacer un trabajo tienen 10 minutos para que se preparen no les dimos guión vamos a representar una familia drogadicta y ellos en menos de lo que canta un gallo nos tenían listo el sociodrama quiero compartirlo con ustedes para que tengan en cuenta y al menos midan el grave problema que estamos viviendo en mi comunidad también invitamos no solamente las personas de salud sino que otros proyectos en las competencias en las competencias por favor quisimos desarrollar en ellos todas las habilidades que nos llevan a una educación integral los conceptos los referentes conceptuales que utilizamos también que buscamos en ellos pásalas por favor gracias en los referentes esos son los conceptos que nosotros tuvimos en cuenta para ejecutar nuestro proyecto no dejando de lado la propuesta de alfabetización digital de la Universidad de Antioquia que para nosotros fue muy importante el apoyo de nuestra formadora también quiero compartirles una actividad por favor sí una actividad quisiera que miráramos el libro digital un poquito del libro digital sí por favor el libro digital ahí están unas historietas que los niños esta experiencia fue hermosa porque nosotros invitamos inicialmente a los niños de tercero y cuarto a desarrollar el proyecto con ellos aprendimos les enseñamos esta parte y luego ellos fueron los multiplicadores de la elaboración de las historietas ellos cogían a cada compañero y le enseñaban cómo iban a realizar las historietas esto fue maravilloso cuando les presentamos esa hojita todos decían marihuana en coro todos todos ahí tenemos algunas evidencias también esta actividad la realizábamos con ellos los padres recibiendo la capacitación ese es el el sociodrama este es el bautista que se lee Ay. Ay, señalos. Ay, señalos. Ay, señalos. Díganme. Ay, señalos, señalos. Ay, señalos, señalos. Cancelos, señalos. Miren, Dios la vuelta. Usted no meto con menacielos. Mira, los niños, ¿qué están haciendo ya? Yo no sé, ni idea. Esa es la respuesta de un papá proyacón. Calida, papi. ¿En la vuelta? Es el colmo, es el colmo. Todos lo ven acá. ¿Estás quieto? ¿Estás quieto? ¿Qué dice? Yo no soy que dice yo. Dejáme a los ustedes a todos. Se han de aquí a los dos. ¿Qué están haciendo? Voy a hacer! Ahora Silvio, ¿usted no la tuvo a cuenta cuando nosotros estábamos... Pero ¿cómo tú pucucucas? ¿cómo te pongas? ¿qué? ¡tengo unos putos criados, que se abre papi! ya, de la carne No, pero... ...señor o esos, ya, no lo que vamos a hacer ...señor, ese, lo que vamos a hacer en la noche con el miedo ¿por qué no se han Buscín? ¡os de la madre, ven, ven, ven! ¡no, ven! ¡no! ¡no, ven! ¡no, no, no! ¡no miedo! ¿Por qué no te pones cuenta? 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 ¿Por qué me matan a ella para? ¡Ay si tú no eres el papá pues! No, pero ya se salieron de las manos ¿De las manos de qué? De las manos Es a ver, maría ¿Esta es la respuesta que te pones? No se fobilo, si le puedes voltar a estos muchachos. No se fobilo, si estás acá que necesito hablar con ellos. ¡Ahhh! ¡Que día les acusa! ¡Que día les acusa! ¡Que día les acusa! ¿Que le pasa a ustedes muchachos? No, no, no. Usted no se va a ocupar. Usted no se va a ocupar, no se va a ocupar. Usted va a ocupar todo el resto de la noche. ¡Rumbiando! No, no por acá, nada. Ni nada. Ni nada. Pues si no importa. Si no importa porque soy tu mamá. Si no, no fuera así. ¡Damina! ¡Damina! ¡Ama, no! Pues qué me pasa, me pasa que no me pasa por ustedes. ¡Damina! ¡Nos matamos! ¡Soy buenos amiguitos! Bien amigos! ¡ukaño! Sí. Cuadro muy duro. No, ni para que no vayas. El patrio aquí para allá. piensa lo que están diciendo los muchachos aquí ya no respetan, ya no respetan no sabes que hacer, claro, no sabes que hacer porque te vas a tener que ir a trabajo ahí mas como te vas a dar un mismo claro, este es el cuento suyo este es el cuento suyo y nunca tienes un bienvenido para quedar a los muchachos no debas, no debas pero si es para que se deje no olvídalo, no olvídalo mi madre es de Gober mi madre es de Gober de una familia drogadicta que les pareció la presentación bien que fue lo que mas te gustó de esta presentación a lo ultimo te gustó a lo ultimo de la pelea del papi y la mamá te gusta que el papá y la mamá pereen no a ver te gusta que el papá pereen En este cociodrama vamos a rescatar el título, la familia drogadicta. ¿Nosotros sabemos qué es la drogadictión? ¿Sí o no sabemos? ¿Sabemos nosotros qué son sustancias psicoactivas? ¿Quién sabe qué quiere decir de qué son sustancias psicoactivas? A ver, la marihuana. Bueno, pero la respuesta más clara, ¿quién es una sustancia psicoactivas? A ver, Juliana, a ver. Son sustancias que perjudican a la persona. Son sustancias que perjudican a la persona. Muy bien, Juliana. ¿Qué generan esas sustancias psicoactivas? Adicción. Adicción. ¿Qué generan esas sustancias psicoactivas? ¿Quién sabe? Un muerte. La vez de aire, ¿qué generan? Adicción. Adicción. Muy bien, pero ¿qué es una adicción? ¿Qué? Es una necesidad. A ver, Camilo. Es una necesidad de consumir más y más. ¿De consumir más y más? Una sustancia. Una sustancia. Muy bien, Camilo. Bueno, pero ¿ustedes han escuchado de alguna sustancia psicoactivas? ¿Cuáles son ustedes? Que haya vuelo a mencionar. A ver, Breyner. Dime una Breyner. La marihuana. El perico. El perico. El perico. El perico. El perico. El perico. El perico ya lo vieron. También. La heroína. La heroína. La cocaína. La jerarroína. Sube. El perico. El perico. Esta es el perico. El perico. Muy bien. Esta es la ropa. La amapola. La amapola. El ropa. El ropa. La amapola. El arroz. Esas son algunas de las sustancias que generan yo en su mano. Pero bueno, también es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Entonces, eso es un abrebocas que nosotros le traemos aquí a ustedes para que compartamos. Nosotros aprendimos mucho, los padres de familia quedaron sorprendidos, muy tocados con el proyecto. Una madre decía, profe, estábamos en un error. Nosotros creíamos que los niños tan pequeños no debían ser instruidos en este tema. Y nos hemos dado cuenta, porque los niños de primero… Yo les decía inicialmente que el proyecto fue dirigido para tercero y cuarto, pero como es una escuela donde no podemos dejar los niños solos, teníamos que llevar también los del preescolar y ahí vemos los niños cómo participan también. Entonces, ellos por fin entraron en una idea y quedamos en un acuerdo. Me di cuenta que están muy motivados. Yo les decía, acompañen sus hijos, cuiden sus hijos, no los dejen en la calle, no los dejen expuestos al peligro, no se los dejen a cualquier persona. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. ¿No? ¿Seguimos? ¿Ibas a decir algo? Me gustó mucho el video y miren cómo los niños, ellos mismos evidencian todo por lo que están pasando. Y aparte de lo que usted dice, también se puede generar la prostitución, porque vemos niñas grandecitas que ya igual son señoritas y son vulnerables a que las toquen, que no llegue el otro, que las toque, que las mire. ¿Y por qué no se puede producir hasta la trata de blancas, de personas que digamos? Gracias, profe. Entonces, no sé, compañeros, qué les parece mi propuesta, qué les parece si tenía razón o no estar preocupada con esta situación de mi vereda. Bueno, no, me parece demasiado pertinente. O sea, en realidad uno se alcanza en ese video a vislumbrar muchas cargas emocionales que hay en la comunidad. Y yo creo que esta exposición responde de alguna manera, de pronto una inquietud que ayer comentaba alguno de los docentes. Y nos decían incluso los ponentes que es que debemos responder a múltiples cosas, a lo académico y a lo social. Entonces, digo que esto es algo de lo que debemos hacer los docentes, es comprender también un poquito la realidad en la que se están desenvolviendo nuestros niños o niñas. Y es poner de presente competencias como habilidades tecnológicas, que es lo que están haciendo a través de estas herramientas que están utilizando, pero respondiendo a una necesidad de la comunidad. Una necesidad más social que académica, pero mire que no están dejando de lado lo académico. Entonces, igual sí, me parece, pues las felicito. Es lo que decían, es involucrarnos con lo que necesita nuestra gente, como usted lo planteó, sí. Y yo creo que no solo en su comunidad. Todos yo creo que tenemos este flagelo y es demasiado pertinente y muy complicado. Yo creo que eso nos confunde no solo como docentes, sino como madres o padres los que en estos momentos puedan tener un hijo. Sí, muchas gracias, profe. Usted ha dicho algo muy importante. Nosotros con la asesora nos decíamos… Qué pena que la interrumpa, profe. Es que lo que pasa es que ya salieron todos los dos. A la tercera. No, ya te voy a terminar dos minutos. Le decíamos a la asesora, a nosotros nos da miedo abordar este tema, porque ustedes, tanto como yo saben, quién está detrás de todas estas sustancias. Los niños a quién representan en cada papel. ¿Qué logramos nosotros? ¿Qué buscamos? Se logró la motivación y la participación activa de todos los miembros vinculados al proyecto, lo que generó las expectativas frente a la prevención del uso de sustancias psicoactivas de los niños y niñas de nuestra comunidad. En cuanto al manejo de las TIC, hubo apropiación en el uso de las herramientas de Movimaker y Edilin. He dicho. Muchas gracias, me dios les pague. Salgan corrienditos, salgan corrienditos.